René Juárez, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, aseguró José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, ganará la elección presidencial. Si era a mí del candidato correcto, algunos se alejaron otros llegaron, pero estamos de pie y estamos unidos, la convicción es llegar en segundo lugar al 10 y a partir del 13 vamos en esa inercia en ese impulso a buscar estar en la competencia con el primer lugar, note, en reunión con medios de comunicación en la sede del partido, Juárez Cisneros aseguró que con la nueva estrategia de campaña se ha logrado empatar a candidato y partido y los ánimos están renovados. Reconoció que entre los mexicanos existe malestar por el partido y no será una elección fácil, pero subrayó que su función no es hacer una limpia, ni enterrar al tricolor. Algunos piensan que ya perdimos todo, yo pienso que vamos a ganar muchos espacios, yo no vengo a hacer limpia en el PRI, vengo a incluir a invitar a todos, lo que queremos es reagruparnos, abrir las puertas, no limpiar. Soy dirigente de un partido, no trabajo en un panteón, yo no vengo a enterrar a nadie, llego en un momento crítico, difícil una elección compleja y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, hasta donde me va a dar, eso lo sabré el primero de julio, afirmó. Descartó modificaciones en la lista de candidatos a legisladores federales y aseguró que habrá castigo para los priistas que traicionen al partido en este proceso electoral. Aseguró que el PRI será respetuoso de la decisión de los mexicanos en las urnas y lamentó el asesinato del corresponsal de Excelsior en Tamaulipas y aseguró que la inseguridad es un tema pendiente en el país. Con información de Elizabeth Mavill, TFO.